Hoy, tus tardes llegan llenas de fe, amor y adrenalina en Telemetro. A la una, una noticia cambiará su vida por completo. ¿Por qué no siento las piernas? Tuviste una lesión irreversible en la columna y no volverás a caminar. Pero un ángel lo motivará a cumplir sus sueños en La Rosa de Guadalupe. A las tres, Jimena decide revelar la verdad. Tú le vas a dar una mejor vida, aunque mi hijo muerto sea de Guillermo. Continúan las esperanzas por lograr el triunfo del amor. Ya a las cuatro, las competencias son tres veces más duras, pero rendirse no es una opción. Equipo rojo, pónganse la pila. Un mepa de tapa verde. ¿Quieren seguir en nominación? ¿Quieren seguir en amenazado? Ya están saliendo, papá, pónganse la pila que el equipo amarillo viene viento en popa. En Calle 7, tus tardes son solo aquí en Telemetro.